El presidente Evo Morales volvió a cuestionar las políticas de Estados Unidos, durante su intervención en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en Punta Cana, República Dominicana. La primera autoridad de Bolivia, recordó que la nación norteamericana es la mayor productora de armas, y para sostener su mercado inventa guerras e invasiones. Sostuvo que debemos construir puentes, no muros, en referencia al anuncio de la administración de Donald Trump, de retomar el control de sus fronteras, sobre todo con México. También reivindicó, que ante la muerte del capitalismo se puede aplicar el modelo exitoso en Bolivia, que es el social comunitario productivo. Y si hablamos de Estados Unidos, Estados Unidos tiene como una de las empresas más importantes que es la fabricación de las armas, pero luego necesita vender sus armas, y para vender sus armas tiene que haber guerras, y si no hay guerras, tiene que invadir, inventar guerras en todo el mundo. Así nos inventaron la guerra contra el comunismo, después la guerra contra el narcotráfico, donde hace un rotundo fracaso, la llamada guerra contra las drogas impuesta por gobiernos de Estados Unidos. Y últimamente inventa la guerra contra el terrorismo, y en nombre de la guerra contra el terrorismo, invade a países. No olvidemos, recordemos y refresquemos la memoria a las nuevas generaciones. Así invadió Irak, con el pretexto de que Saddam Hussein estaba construyendo armas de destrucción masiva. Díganos cuándo han demostrado esas armas de destrucción masiva hasta este momento. Pero invadieron y se las adueñaron de su petróleo, de sus recursos naturales. El nuevo modelo económico, que debemos debatir e impulsar, sigue convencido que es el socialismo comunitario, social, comunitario y productivo, frente a estas crisis globales y cíclicas del modelo neoliberal capitalista. A partir del 2006, Bolivia, mediante nuestra revolución democrática cultural para vivir bien, aplica nuevo modelo económico social, comunitario y productivo, cuyas fundamentales son la nacionalización de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas estratégicas, la recuperación para el beneficio de todos los bolivianos, los excedentes económicos, la redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en la economía. Solo quiero poner un ejemplo. De una empresa que estaba privatizado en telecomunicación móvil, estaba en manos de italianos. El último año, antes de la privatización, esta empresa adelantaba con la utilidad neta de 70 millones de dólares. Sin embargo, apenas estaban en 90 municipios del país. Bolivia tiene 339 municipios. Nacionalizamos, ahora en tele está en los 339 municipios, más los cantones, comunidades alejadas de la capital, de los departamentos. Pero nuestra entera nacionalizada ahora, el año pasado, deja de utilidad de 140 millones de dólares. Antes, los 70 millones de dólares que estaban en manos de los italianos, los 70 iban fuera de Bolivia, ahora que son 140 millones de dólares de utilidad neta, se quedan para los bolivianos y de ahí gastamos para bonos y rentas para los niños y ancianos en mi país. En el 2006, tomamos la decisión política, económica, social, más importante de recuperación de todos nuestros recursos naturales. Lo que quiero decirles, hermanas y hermanos, también ha sido tan importante como que los servicios básicos sea un derecho humano, que los servicios básicos, así como agua, no pueden ser de negocio privado. Es importante construir una ciudadanía universal. No puede haber personas ilegales en ningún lugar de la tierra. Todos, por el simple hecho de seres humanos, gozamos de derechos y reconocimientos. No puede haber personas ilegales en el momento legal. Aprovecho esta oportunidad frente a las declaraciones de oposición del nuevo presidente de Estados Unidos, que va a firmar una orden ejecutiva para endurecer los temas migratorios. Quiero recordarle al presidente de Estados Unidos y a su gobierno, en la Declaración Universal Saldo de los Derechos Humanos de 1948, en particular el artículo 13 de la Declaración Reza Textualmente. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Segundo, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Aún llamado al presidente de Estados Unidos a elaborar una política migratoria respetuosa a los derechos humanos y avanzar el establecimiento de la ciudadanía universal. hermanas y hermanos, en el mundo no puede ver o existir un ser humano denominado ilegal.